¡Suscríbete al canal! Pero, ¿lo crees? Sí. ¿Qué le dirías si regresara? Saltaría. ¿Por qué ibas a pagar tú por su crimen? Mi muerte le recordará el hombre que un día fue. Él no merece tu sacrificio. ¿Dónde está Lance? Por ahí, en los tejados. Ya no tendrás que preocuparte por él. ¿Estará aquí donde se esconde ese canalla? La mejor selección de espadas a tu disposición. ¡Diantres! ¡Diantres! Requiesca timpache. ¡Diantres! ¡D earn TV! ¡D yum! ¡Gracias!